son los coches eléctricos tan ecológicos como nos indican vamos a ver en los siguientes vídeos cuál es el coste real a nivel medioambiental de las baterías que mueven los coches eléctricos actualmente las baterías que se están utilizando son principalmente baterías de ión de litio estas baterías han transformado nuestro día a día porque podemos encontrarla desde dispositivos electrónicos pequeños como puede ser un teléfono móvil hasta las baterías de los coches pero sabemos realmente cuál es el impacto ambiental que tiene tanto el proceso de producción de la batería como el reciclado de las mismas vamos a verlo en los siguientes vídeos nos puede parecer que los coches eléctricos que están ahora aumentando mucho lo que es la venta de los mismos y se está impulsando la utilización como un modo sostenible de transporte nos puede parecer algo moderno pero realmente no lo es si vamos a la historia la historia nos indica que en 1859 un belga gaston planté desarrolló la primera batería de plomo ácido porque los coches eléctricos y el desarrollo de las baterías va íntimamente ligado esta batería de plomo ácido fue utilizada más tarde en 1879 por carbent para desarrollar los motores de combustión interna siguió avanzando el desarrollo de las baterías y edison en 1901 desarrolló y presentó la batería de níquel hierro esta batería de níquel el hierro tenía una capacidad un 40% mayor que la batería de plomo pero era más costosa esto hizo que se impulsase más el desarrollo de los coches eléctricos y en 1903 ya estaba descrito como en nueva york un 20% de los vehículos que estaban circulando eran vehículos eléctricos en el 1910 en esa década hubo un pico de utilización de los vehículos eléctricos y en eeuu estaban circulando aproximadamente 3000 vehículos que ocurrió a partir de ese momento comenzó a descender el uso de los vehículos eléctricos y hubo varios motivos entre ellos pues se descubrieron los pozos de petróleo de texas y esto hizo que disminuyese el coste del petróleo por otro lado lo que ocurrió es que ford desarrolló un sistema para producir coches de combustión interna muy barato y en cadena lo que hizo que disminuyese el coste de estos de estos coches y que fuese casi la mitad que lo que costaba un coche eléctrico esto fueron los principales motivos que llevaron a que los coches eléctricos dejasen de venderse como se estaban vendiendo hasta ese momento en 1960 vuelve a resurgir el interés porque se empieza a hablar ya de los problemas que hay medioambientales pero es en 1980 cuando el problema de contaminación en las grandes ciudades hace que empiecen a cambiar las políticas y que se empiece a impulsar el desarrollo de las baterías para los coches eléctricos así se llega hasta 1999 cuando honda lanza el primer híbrido el híbrido inside en eeuu y esto pone en la carrera a los distintos fabricantes de coches que empiezan a desarrollar coches y a ponerlos en el mercado híbridos o coches eléctricos totales del 2010 en adelante sí que se ha visto un aumento notable en cuanto a las ventas de coches eléctricos de hecho lo que se indica es que se espera que en europa por ejemplo en el 2030 el 30% de los coches sean eléctricos y en el 2050 lleguemos a alcanzar el 70 por ciento por eso es importante que sepamos el impacto que tiene a nivel medioambiental el desarrollo de estas baterías como ya he dicho principalmente los coches eléctricos que están ahora en el mercado utilizan las baterías de litio vamos a explicar por qué utilizan las baterías de litio el litio es un elemento químico es este que muestro aquí está aquí en esta parte de la tabla periódica el litio tiene un peso atómico pequeño y tiene un número atómico de tres el litio es un metal alcalino altamente reactivo reacciona con el oxígeno con el aire con el agua oxidándose y es un metal plateado y un metal blando el bajo peso atómico y el pequeño radio que tiene hace que tenga una capacidad de almacenaje muy muy alta y que se pueda utilizar en las baterías eléctricas las baterías de litio principalmente utilizan mezclas de metales para tener en el cátodo y en el ánodo y que se transfiera el ión de litio estas son las más utilizadas estas mezclas de metales baterías con litio níquel manganeso y cobalto batería de litio níquel cobalto y aluminio o litio hierro y fosfato estas son las que más se usan y esta sería podemos pensar que es algo muy complejo lo que se utilizan son como pequeñas pilas para que todos lo entendamos que son celdas donde se va a producir el movimiento del ión de litio desde el cátodo al ánodo esas pilas se van a conectar unas con otras a través de cobre y suministrará la energía necesaria para mover el vehículo este sería el proceso a nivel general que va a ocurrir dentro de las baterías de litio vamos a tener un cátodo que va a estar compuesto principalmente en las baterías que se están ahora comercializando por óxido de litio cobalto fosfato de litio hierro o óxido de litio manganeso estos cátodos que sería el electrodo positivo lo que va a ocurrir es que se van a desplazar los electrones desde el cátodo hasta el ánodo el ión de litio va a pasar a través de un electrolito que serán sales de litio con un disolvente orgánico que va a facilitar el tránsito de estos iones de litio hasta el ánodo en el ánodo lo que ocurrirá el ánodo va a estar compuesto de grafito el grafito es lo que tenemos en las minas de los lápices y el grafito se va a disponer en diferentes capas que van a formar como celdas donde se va a poder insertar los iones de litio esto va a facilitar el que puedan tener una alta capacidad de carga las baterías de litio esta es el funcionamiento básico de las baterías de litio parece todo maravilloso pero vamos a ver cuáles son los problemas medioambientales y lo que es el lado oscuro de las baterías de litio para que sepamos cuando nos montamos en nuestro coche eléctrico cuáles son los problemas que están asociados y los problemas que no nos cuentan en el cátodo como digo tenemos litio manganeso cobalto níquel en la carcasa hay hierro en el colector vamos a encontrar aluminio cobre y en el ánodo tendremos grafito litio tendremos diferentes metales los electrolitos son compuestos orgánicos principal problema no lo he dicho de las baterías de litio va a ser por un lado no se puede utilizar altos voltajes porque si utilizamos un voltaje muy alto el problema lo dan los electrolitos que al ser disolventes orgánicos lo que va a ocurrir es que se calientan y si se calientan en exceso pues puede prender la batería todos hemos visto en algún caso como un tesla se ha incendiado y otro de los problemas que tiene es el problema de la recarga cuando se recarga en el ánodo de grafito se va a ir cubriendo de diferentes metales que va a disminuir la capacidad de carga que tiene el vehículo estos son problemas que se están intentando solventar utilizando electrolitos sólidos que están ahora mismo en desarrollo el principal problema de las baterías de litio como digo son los materiales que utilizan estas baterías y es un problema el proceso de extracción y el refinado vamos a ver algunos de los metales que se están utilizando en estas baterías para que cada uno evalúe qué es lo que lo que debemos de hacer y cómo podemos mejorar los problemas que tenemos actualmente el litio se obtiene principalmente en lo que se llama el triángulo el triángulo de litio que está entre bolivia chile y argentina se obtiene principalmente del desierto de atacama y cómo se obtiene el litio pues bien el litio se hace una perforación que llega hasta una capa subterránea de salmuera se inyecta cantidades muy grandes de agua para sacar la salmuera hacia afuera y una vez que está afuera lo que se hace es depositar esa salmuera en balsas que se dejan que se evapore para enriquecer ese esa capa de sal de litio que luego se utilizará para llevar a cabo la extracción del mismo cuál es el problema principal pues por un lado estamos hablando del desierto de atacama el agua es un bien escaso y además lo que está ocurriendo es que se está quitando a las distintas poblaciones el agua dulce para extraer el litio y se están contaminando el agua el agua dulce con ácidos y con metales pesados en el caso del cobre existe un problema similar porque en el caso del cobre es en chile donde se extrae principalmente todo el cobre y está dejando una huella en los paisajes una huella real porque el cobre son como grandes pozos que se encuentran abiertos al cielo abierto en chile se han explotado tanto los pozos de cobre que lo que está provocando es que se estén pasando ácidos y metales a las aguas que están cercanas a la explotación minera el cobalto tiene un problema pero el cobalto el problema que tiene es un problema humanitario porque porque el cobalto principalmente se encuentra en la república del congo el cobalto es un metal azul muy bonito pero es altamente tóxico el cobalto en las minas de cobalto de la república del congo se obtiene este metal mediante una extracción artesanal en el que participan personas mujeres y niños entre ellos que están manipulando y están extrayendo el cobalto esto está provocando una una crisis humanitaria el níquel es otro de los metales y el níquel se está cargando una de las reservas marinas más grandes que tiene ahora mismo el mundo que es el triángulo de coral de indonesia porque la extracción de níquel se lleva a cabo también con ácidos fuertes y estos ácidos y no se manipulan en los procesos de extracción de manera adecuada están acabando en el triángulo de coral de indonesia como vemos hay un problema que no nos están contando en cuanto a los productos a los materias primas que utilizan las baterías de litio es importante que lo tengamos en cuenta realmente merece la pena la extracción y los procesos de minería que se están llevando a cabo para desarrollar las baterías que estamos utilizando en nuestros coches cuando nos sentamos en el coche eléctrico tenemos que pensar en el lado oscuro y en lo que está suponiendo a nivel medioambiental el desarrollo de esas baterías son los coches eléctricos realmente tan ecológicos como nos indican parece que no pero claramente tenemos que apostar por un futuro limpio tenemos que seguir apostando por la investigación y el desarrollo de baterías y por sistemas de extracción de los materiales sistemas de reciclaje que nos permitan avanzar hacia un futuro más limpio para todos incluidos aquellas poblaciones y comunidades de donde se extraen los materiales que se utilizan en las baterías de litio